bueno qué tal cómo estáis hoy estamos ante uno de los de esos mapas que dices que chulo no es más que me guardé hace tiempo sabéis una si sois un poco de los veteranos de este canal sabéis que bueno que durante el verano pues es como que ponía como vídeos así curiosos y tal con vídeos no bueno algún vídeo caía pero básicamente eran como mapas mapas así como curiosos y tal y lo que pasa es que dejé de hacerlo porque claro ahora mismo no tengo tiempo pero este la verdad que es muy interesante de hecho este voy a poner esto para dibujar un poquito igual te encontrar el boli este vamos a dibujar un poquito es un mapa que te pone el año en el que las mujeres obtuvieron el derecho a votar vale hay algunos asteriscos vale entonces eso significa que bueno que es como que bueno hay algún matiz vale yo sí que me sé algún matiz me sé el de españa en año 31 es como que tienen el derecho a votar es decir no en el 31 no podían votar pero sí que podían presentarse vale es decir era un poco el sufragio pasivo sí que estaba concedido no luego ya en el 33 fueron las primeras elecciones ya con con mujeres y tal vale puede haber otro matiz que durante la dictadura de primo de ribera se permitió votar a mujeres pero eran solamente aquellas que fuesen amas de casa bueno perdona más de casa no bueno digamos que cabezas de familia vale que como un poco así como una especie de sufragio así un poco reducido limitado para para las mujeres y no todas no todas las mujeres a partir de cierta edad vale aquí se puede ver como varias tendencias no en primer lugar es curioso que aquí donde los países que están un poco a la vanguardia serían australia y nueva zelanda nueva zelanda el primer país en 1893 vale luego ha sido de australia que tener en cuenta que en este periodo australia y nueva zelanda a ver no eran del todo independientes será como que estaban ya a punto ya de conseguir como una independencia efectiva sin embargo ten en cuenta que estos países todavía siguen formando parte del imperio británico de la commonwealth y tal su jefe de estado es ahora mismo el rey carlos tercero vale pero bueno es como para para entendernos fueron un poco como los pioneros vale luego hubo como un segundo grupo de países ya en europa en los que podemos quitar por ejemplo en finlandia por ejemplo noruega islandia reino unido irlanda bueno irlanda mismo año porque randón pertenecía reino unido alemania por ejemplo no entonces y también y la mayoría de los países del este de europa muchas veces pues se tiene un poco perdonadme que todavía estoy un poco así con con la tos vale entonces pues rusia lo obtuvo también tras la revolución rusa entonces pues hay como un grupo de países ya en la década digamos las dos primeras décadas de del siglo 20 incluiríamos también a canadá eeuu vale y luego hay algo más bueno luego ya la década de los 30 encontraríamos a españa y portugal por ejemplo bueno ya ya un poco avanzado a la década de los 20 pues países tan dispares como bueno que hay de kazajistán bronca kazajistán perdón que bueno que era como un país en esta época forma parte de la unión soviética madre mía como estoy que no que no que no puedo ni hablar tío y entonces aquí tenemos kazajistán por ejemplo aunque no era independiente de todo y mongolia por ejemplo y luego algún territorio que no era independiente pero sí que sí que podían votar así que tenían como una cierta autonomía por ejemplo miamar por ejemplo luego si os dais cuenta la gran mayoría de los países empieza a tener derecho a voto a partir de cuando tienen la independencia en américa del sur tenemos brasil y uruguay el mismo año argentina tardaría bastante en hasta el año 47 luego muchos años en los años 30 y tal luego habría otro grupo de países los países de áfrica que aquí si la gran mayoría excepto sudáfrica que tienen este derecho suele coincidir con la independencia vale con alguna excepción por ejemplo namibia uno de los países más estables de áfrica que sin embargo el derecho a voto fue de las mujeres con el año 89 por ejemplo no y luego también posaban aquí el sureste asiático fijaos no la la india también año 50 pocos años después de la independencia pakistán también en la misma época irán en el año 63 vale era todavía persia aún no se había producido la la revolución del ayatollah jomeini tal la mayoría de los países de oceanía del pacífico y tal ya aquí hay una variedad del año 37 filipinas no pero tenemos también por ejemplo un papua nueva guinea en el año 64 muchos de estos países pequeñitos pues años 60 70 80 vale es curioso que perú por ejemplo hasta el año 55 colombia hasta el año 54 no cuba el año desde el año 34 por ejemplo méxico desde el año 47 no un poco china también es del año 47 también un poco lo que pasó un poco de después de la de la segunda guerra mundial no por ejemplo hacer todo esto y vamos a terminar bueno con un bueno con dos ejemplos para que veáis que muchas veces las apariencias nos engañan esa fijaos suiza hasta el año 71 las mujeres no pudieron votar vale es decir hace 50 y 52 años 53 años casi vale un poco pues para que para que veáis vale grecia también hasta el año 52 por ejemplo no y bueno aquí tenemos también pues bueno hay dirigentes españoles luis rubiales el ex presidente de la federación española de fútbol que decía que él la vi que gracias a él que arabia saudí que era un país mucho más pues eso mucho más inclusivo y tal pues hasta el 2011 vale bahrein hasta el año 2002 qatar hasta el año 97 emiratos árabes unidos hasta el 2006 va a decir que esos un poco están un poco como los últimos un poco en en el en el ranking este entonces un poco pues para que no lo hagamos un poquito mirar vale muchas veces pues eso vale si te des cuenta pues aquí las dinámicas son un poco curiosas no mucho hay hubo sobre todo cuando hubo el gran arreón fue sobre todo después de la segunda guerra mundial por ejemplo no también pues hay que tener en cuenta pues que aquí ya es como que muchas mujeres contribuyeron durante la segunda guerra mundial a al triunfo de los aliados por ejemplo sobre todo pues con todos los trabajos que hicieron desde desde casa vale europa como hemos visto sí que tendría como una parte más poco bueno digamos que es este derecho lo conceden bastante antes pero con matices habíamos dicho suiza pero se me ha olvidado comentar el caso de francia desde el año 44 ya el año cuando todavía no se había acabado la segunda guerra mundial y habían sido recién liberados digamos de la ocupación alemana italia que no se ve pero lo he visto antes año 45 justo después de la segunda guerra mundial no entonces pues eso para que digamos que muchas veces a esto engañó un poco y españa pues bueno fue un poco gracias a la segunda república pues esos años maravillosos también muy complicados pero que yo cada vez que hablo de la segunda república es como que me llena de orgullo no pues la verdad que fueron unos años en los que españa intentó progresar lo que pasa que luego se topó con la con la guerra civil española pues nada era simplemente puedes enseñaros este mapa tan tan interesante pues eso vale para que lo tenéis en cuenta hoy curiosamente hay que hablado de este tema en en una de mis clases lo he visto y ha sido pues como una señal vale una señal decir tío tienes que hablar de esto venga un abrazo y nos vemos pronto hasta luego